Advertencia. El contenido de este video, para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa solo son única y exclusivamente personajes, y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito, del video que es entretener. Gracias por su comprensión. Gracias por su comprensión. Es Matías Torre, 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 es Matías Torre. Comenzamos con el uno, después vimos con el dos, con el tres, cuidado mochila mía, llevo el bolso y pegamos la glove, la jada de palacón. Matías a mí me llamo pero nunca la pico, me quita de la perra pero eso sí se viola, impresionado que era conmigo y sí fui yo, reventándolo pa'lante de los videos, ya me acordó, si me chico que ustedes pero ya sobrepasó. La zorra, la zorra, la zorra y después yo lo arrió, la zorra, la zorra y después yo lo arrió. La zorra, la zorra, la zorra y después yo lo arrió, la zorra, la zorra y después yo lo arrió. Llego en cada disco, pero a mí todos corren, en la casa siempre tengo una pistola sobre, tengo una cadena de plata, su tamaño pobre. Hay eso de aquí, fuerte todo en mi nombre, Matías Torre, 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 Matías Torre. Dime la nubeta, le pego a que se mete, siempre ando al carrete, cargando un 4-7. Joder que se mete, le borro la cara, estoy de tomando yo par de apas, mientras me bajan los cheques. Ando a modo, siempre ando al carrete, tipo la mambo, la abate por lo que se mete. Mejor no apete porque saco el pulote, mi copa, fumando blanco, yo firmando niebla un 7. La gente pregunta quién es Matías, es un loquito que fuma maría, sabe que en la calle siempre es mía, todo es mi culpa, me llama tu tía. Ya no me busques por favor la CIA, siempre corriendo de la sombra mía, yo no le creo a que se me ría, hago números con mi compañía. Llego en cada disco, pero de mí todos corren, en la muerte siempre tengo una pistola sobre, tengo una cadena de plata, su tamaño pobre. Nadie sabe que cuando todo era mi nombre, es Matías Torre, 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 es Gracias por ver el video.